Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Aila, no os sois no os por aquí Yo ya os traigo mi reorganización del tocador, decluttering, limpieza, un poco de todo, así es que vamos a empezar Bueno chicas, ya sabéis que me compré todas estas bandejitas en un bazar para reorganizarme el maquillaje del tocador Yo tengo el tocador de Ikea, que vais a ver a continuación Y es que tenía unas bandejitas de Ikea también, pero no me terminan de gustar como lo tengo organizado Es como que no termina de gustarme, pues eso, como lo tengo Entonces me compré esas bandejitas de metacrilato, que son algunas de las que tengo ya, que me funcionan genial Y quiero como que distribuirlo un poquito mejor, porque siento que tengo las cajoneras encima de la cómoda Y tienen mucho peso, también estos cajones no pueden aguantar mucho peso Entonces voy a ver qué cositas pongo en el cajón y cuáles pongo arriba del tocador Y nada, vamos allá Bueno chicas, este es el famoso tocador Malp de Ikea Que me hizo muchísima ilusión cuando me lo compré y os lo enseñé en el canal Tiene este cajón de aquí Que aquí es donde tengo más o menos el maquillaje del día a día Lo que estoy utilizando, lo que tengo abierto, algunas paletas Por ahí tengo un montón de sprays de este estilo Y por aquí, pues eso, tools, ¿cómo se dicen? Herramientas así un poquito, pues pinzas, tijeras, el celo, sacapuntas, cositas así Los polvos que utilizo, pues eso, más en el día a día Labiales favoritos, delineadores de labios Por aquí tengo lo que estoy utilizando en plan la pinta para el pelo Las esponjitas, las bases y esas cositas Y máscaras de pestañas, algún delineador Más labiales que me gusta utilizar Aunque algunos los quiero guardar y sacar otros Y pues eso, las paletitas que estoy utilizando también en el día a día Y una libreta en la que me apunto, pues cositas para vídeos Tipo el de las revistas o cositas así Bueno, por aquí tengo cosas para un próximo vídeo Aquí tengo esta cajita de pañuelos Que siempre me gusta tener una Porque cada vez que me maquillo cojo un pañuelo Este de aquí es un espejo Que es de la marca Hamswan Que también me lo enviaron desde Amazon Bueno, por aquí estoy yo Y tiene luces Y es el que utilizo para maquillarme todos los días Que ahora lo he cerrado para que no haga reflejo Por aquí tengo brochas En este botecito las que tengo en uso Con un corrector de Maybelline Y por aquí las que están justo recién lavadas, limpias Que son las que suelo utilizar más de vez en cuando O sea, digamos que todas estas brochas son las que más me gusta utilizar Y las que no las tengo guardadas Y luego por aquí arriba tengo estas cajoneras de metacrilato Que son de Primark Te compras cada pack así Cuesta 12 euros Y luego tengo también este metacrilato Para paletas de Primark Y aquí me he puesto pues paletas que son las que más me gustan O las más caras también Y luego tengo esta testita de aquí Que está llena de perfumes, mini tallas Muestras, casi todos de flor de mayo Menos las muestras Y de vez en cuando cuando quiero renovar alguno de los perfumes Pues los saco de aquí Y los voy utilizando Luego por aquí como lo tengo distribuido Aquí tengo polvos Sean bronceadores, coloretes Algún polvo para sellar Y no sé si te encontré algún iluminador Creo que no Pero bueno, eso es lo que tengo en este primer cajón En este de aquí tengo bases Son todo bases De maquillaje Que la verdad es que tengo varias Y quiero ir usando Y en este último tengo los price fijadores Tengo los dos Fix Plus de MAC Y este de aquí de Freedom Que este no me termina de gustar Estos dos de aquí son ediciones que tienen como destellos Así que es verdad que no dejan purpurina en el rostro Y me gustan mucho Y luego por este ladito tenemos los cajones más pequeños En este primero tengo paletas más pequeñitas Que pues las tengo más a mano aquí En el siguiente cajón Tengo correctores Correctores y iluminadores Pre bases O sea, pre bases de ojos Y pre bases de rostro En el siguiente cajoncito Tengo todo lo que son delineadores de ojos Cositas para cejas Y alguna sombra en crema En el siguiente Que es que está tan a tope Que es que no Ni siquiera cierra bien Son todo máscaras de pestañas Pero ya sabéis que Las máscaras de pestañas Para mí Es una de las cosas Que más más me gusta del maquillaje Y siempre tengo tropecientas Luego por aquí tenemos labiales líquidos Y en el último cajón Tenemos labiales en formato barra Que de aquí creo que voy a sacar algunos Y eso sería un poco todo lo que tengo aquí Así que voy a vaciar Todo lo que es esta cajonera Para reorganizar Porque quiero sacar estas dos bandejas Blancas grandes Y utilizarlas de metacrilato Que os he enseñado Voy a ir intentando colocar más o menos Para saber cómo quiero tener todo el maquillaje organizado Porque igual Me pasan los delineadores de ojos Estas que son más finitas No estoy segura todavía Que es lo que hay que hacer Bueno, así es como al final Ha quedado la reorganización Con todas las cositas He sacado cosas que tenía en la cajonera Las he pasado aquí He hecho al revés Como que he cambiado la estación También con labiales y cositas Entonces me he vuelto a dejar aquí Todos estos sprays Que tengo El de avena de Mercadona Este de aquí nuevo que sacaron Que es una mist súper suavecita Que me encanta Tengo por aquí La bruma energizante de Naobai Que también me gusta mucho Esta de Garnier Que es factor 50 Y me encanta Para echarme la de vez en cuando Cuando sí que me va a dar sol Todo esto son accesorios Mira, estas las voy a sacar Son para cejas de primar Pero es que no valen nada No hacen nada Y tengo pues pinzas Este también lo voy a sacar Que es No vale para nada aquí Y por ahí pues eso Tengo ganchitos Sacapuntas Y esas tijeritas que os enseñé Luego por aquí Me he dejado el colorete de Tarte Que es uno de mis preferidos Mate Es en el tono Harmony Que me encanta Luego tengo este de aquí De Mercadona Que es uno de mis preferidísimos A ver El tono 02 Y también os lo recomiendo un montón Súper bonito Tengo el bronceador Hula de Benefit Que no se termina jamás Y mira que le doy caña Luego tengo el Bronceador de Tarte Pero es que Tira como muy brillante Y lo tengo aquí Un poquito separado Junto con este colorete Iluminador de Essence Que cuando necesito Si un tono más glow Más para noche Utilizo estos dos Y luego los polvos Selladores de Rimmel Los Stay Matte Paso por aquí Delineadores de labios Que he sacado alguno Que era demasiado rosa para mí Que no me gustaba Pero vamos aquí tengo todos mis delineadores La verdad es que utilizo bastantes Y me gustan muchísimo Y luego aquí me he dejado Digamos los labiales Más para el día a día O labiales en formato barra Y este bálsamo Siempre me gusta tener un bálsamo aquí Tengo este de aquí De Kat Von D El tono Catedral Que es uno de mis preferidos Para otoño Los dos labiales que tengo de MAC Tengo el Verbe Teddy Y el Russian Red Y ambos me encantan Luego tengo de los Color Fix El 01 de Mercadona Que me encanta Este de aquí de Bursua Que también me gusta muchísimo Este me lo preguntáis Siempre que me lo pongo Es en el tono Aquí 13 Luego me he sacado el rojito este Que es el que estoy utilizando También cuando quiero un rojo Y me gusta mucho Aunque está partido Pero quiero seguir utilizando Y por último Este de aquí de L'Oreal De Isabel Marant En este tono de aquí Luego pasamos a las siguientes dos cajitas Y aquí me he dejado la pincita Con el corrector que utilizo a veces Porque no suelo utilizar corrector Y esta prebase de Jekka Black Que aún no he empezado Pero me habéis dicho Que deja demasiado brillo en el rostro Entonces miedo me da utilizarla Luego tengo por aquí Labiales fijos Este rojo de Kat Von D Que me encanta también Luego tengo el de Sephora En el tono 13 Este brillo de labios de Revlon Que es mi preferido El tono Summer Loving De Provocalips de Grimmel El Hot Coco de W7 Que os enseñé también hace poquito Y este de Mercadona Que es súper nativo Pero me encanta Y estos son los tonos Más o menos otoñales Que suelo utilizar Siguientes cajitas Me he dejado aquí las dos esponjas Esto de aquí de Cristal Es de Deli Plus Siempre que compro una esponja Me gusta porque viene ahí Y puedo guardar las esponjitas ahí Y no ensucia tampoco El metacrilato debajo Y luego aquí tengo Este fijador de Mercadona Que me gusta muchísimo Y así que estoy utilizando Esta prebase de Essence Que le quedará un uso o dos Lo mismo con la base de maquillaje De Maybelline Esta de aquí Y esta de Astor Que también es la que estoy mezclando Junto con la de Maybelline Para conseguir mi tono Luego pasamos por aquí Y estas son las máscaras de pestañas Que tengo aquí abiertas Y este fijador de cejas de Essence Que me encanta Luego en esta última cajonerita Tengo este Es una sombra en barra De la marca Lock Que la utilizo para el El lagrimal del ojo Y me gusta muchísimo Y me he traído aquí esta sombrita Para ver si la gasto Y luego delineadores de ojos Tengo este de aquí Con el tono 801 Que es el que utilizo para cejas Aunque es de ojos Pero es un tono grisáceo Y a mí me va muy bien para las cejas Y dos delineadores líquidos Uno de Essence Y el otro de Deli Plus En marrón y en negro Y por último tengo aquí Este botecito con desmaquillante Que no le queda nada Que lo quiero rellenar de agua micelar Para cuando tengo algún fallo O lo que sea maquillándome Esta cajita de aquí Que es para las brochas Para cuando estás maquillándote Y por último Las paletitas que más suelo utilizar La Natural Matte de Too Faced Que me encanta Esta de aquí de Deli Plus Y las 3 de W7 Y ese sería todo el cajoncito Que tengo para el maquillaje Del día a día Que tampoco quiero que pese mucho Y nada es que está bastante bien Y luego todas estas cosas Son las que he sacado Que se van a ir Bueno esto es lo que acabo de sacar Que lo habéis visto Esta máscara de pestañas Ni siquiera la he abierto Pero es color azul Y no creo que yo llegue a utilizarla Entonces digo Pues la saco Para que alguien la utilice seguro No sé si ponerla en algún sorteo O algo Porque estoy preparando Un montón de cositas Para un sorteo Para cuando lleguemos a los 10.000 Y no sé si la pondré Luego este labial de Clinique Que es mi preferido De toda la vida Pero es que el polvo Mirad Es que ya no queda Ya no queda Y aparte ya no huele Como olía al principio Y entonces lo voy a sacar Este de aquí de W7 De los que saqué De la cajita Que venía en 4 Es demasiado rosa para mí O sea no me lo he probado Pero al sacarlo Lo he visto que era demasiado fucsia Entonces prefiero Que lo utilice otra persona Este delineador de labios De Deli Plus Que compré hace poquito Porque es nuevo De la nueva colección Me queda muy muy rosa Es en el tono 0-1 Y lo mismo Demasiado fucsia Esta brochita es de los Hula Que es que no la uso O sea va Esta de aquí Lo voy a recolocar en otra parte Pero Es como Un agua Una bruma Que la rellenas tú de agua De lo que tú quieras Y es eléctrica Y te Pues eso Te echa agua Para refrescar En verano venía muy bien Pero ahora no lo uso Luego tengo esta base de maderas Que es en el tono canela Está sin estrenar Pero Hizo un swatch En una tienda Y me quedó Súper oscuro Entonces No la voy a usar Y por último Tengo esto de aquí De la cámara Que está roto Para tirar Aquí es donde ponía La esponjita normalmente Pero es que ya no lo uso Y bueno Aquí tengo el látex líquido Para hacer el maquillaje De Halloween Que no lo voy a usar Así es que lo voy a sacar Del cajón Y bueno chicas Pues aquí tengo la cajonera Y eso es todo Bueno chicas Espero que os haya gustado muchísimo Si es así ya sabéis Manitas arriba Suscribíos al canal Si aún no estáis suscritos Y nos vemos muy pronto por aquí En un próximo vídeo Un beso muy grande para todos Chao